Flor y Canto presenta Tu Palabra me da vida, confío en ti Señor Palabra de Vida, de el Santo Evangelio según San Marcos, capítulo 3, versículos del 7 al 12 En aquel tiempo Jesús se retiró con sus discípulos a la orilla del mar, seguido por una muchedumbre de Galileos. La gran multitud procedente de Judea y Jerusalén, de Idumea y Transjordania y de la parte de Tiro y Sidón, habiendo tenido noticias de lo que Jesús hacía, se trasladó hacia donde él estaba. Entonces, rogó Jesús a sus discípulos que le consiguieran una barca para subir en ella, porque era tanta la multitud que estaba a punto de aplastarlo. En efecto, Jesús había curado a muchos, de manera que todos los que padecían algún mal, se le echaban encima para tocarlo. Cuando los poseídos por espíritus inmundos lo veían, se echaban a sus pies y gritaban, Tú eres el Hijo de Dios. Pero Jesús les prohibía que lo manifestaran. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Pues, seguimos leyendo el Evangelio de San Marcos, que en esa lectura secuenciada que estamos haciendo, podemos hacer como un pequeño recuento. Ya estamos en el capítulo 3, la tarea ahora es leer el capítulo 3 del Evangelio de San Marcos. Algunos ya leyeron el 1 y el 2. Bueno, ahora leemos el 3. Desde ayer lo estábamos ya leyendo. Y así entramos en contacto con la palabra de Dios. San Marcos lo que nos está diciendo es de cómo la vida pública del Señor Jesús comenzó de una forma muy sencilla. Primero llamando a uno, dos, tres, cuatro de sus discípulos. Después, ya son multitudes las que lo están siguiendo y dentro de esos discípulos llamará a algunos apóstoles. Pero hoy vemos cómo la multitud se arremolina en torno al Señor Jesús. Hay personas que están encontrando en la palabra del Señor gozo, alegría, paz, salud, salvación, libertad interior. Y entonces yo me atrevería a decir que vale la pena que hagamos ya un pequeño análisis sobre nuestra respuesta al Señor Jesús. Ir conociendo la vida de Jesús a lo mejor hace que primero suscite curiosidad. Señor, ¿te podré seguir? ¿Me llamarás? ¿Me harás algún milagro? ¿Me concederás alguna cosa? Señor, mira que tengo este problema, esta dificultad. Porque ciertamente hay algunas personas que cuando hay problemas y dificultades entonces se alejan de Dios. No, no, no. Es que yo creía, es que yo soy bueno, es que... Y poco a poco lo que nosotros tenemos que ir viendo es cómo el Señor Jesús quiere un trato muy personal y muy íntimo contigo, conmigo, con cada persona. Y en el encuentro con el Señor Jesús, sí, puede haber multitudes, pero tú recuerda que eres único e irrepetible y que a los ojos de Dios eres precioso. Dios es Dios y efectivamente puede escucharnos a todos, comprendernos a todos, conoce lo que llevamos en nuestro corazón. Por eso yo diría, acércate confiadamente a Él. Cuando yo era niño, me llamaba mucho la atención eso que decían, Dios nos conoce a todos por nuestro nombre. Y yo pensaba, ay, somos tantos, y mira que no éramos los 7 mil millones, más de 7 mil millones de habitantes que ahora somos, ¿eh? Y yo decía, pues a lo mejor porque soy pequeño no logro comprender, no logro comprender la grandeza de Dios que nos conoce por nuestro nombre. Incluso hasta lo ponía un poquito en duda, ¿eh? Pero era niño. Hoy quiero decirte que tampoco comprendo de qué manera Dios puede conocer mi nombre y el nombre de cada uno de nosotros. Pero cuando veo cómo a través de una computadora, a donde quiera que yo voy, pueden seguir mis pasos. Ah, porque ahí está el GPS, ¿no? Y entonces si me muevo a la Ciudad de México o viajo a cualquier otra parte del mundo, hay quien me tiene localizado. Y a través de una tarjeta de crédito, bueno, pues todavía mucho más. Si eso lo puede hacer el hombre, Dios puede hacer todavía mucho más. Y yo con lo que me quiero quedar es conocimiento. Ten la convicción de que tú eres importante para Dios. Que Dios conoce tus necesidades, que Él te escucha. Háblale, búscalo y encuéntalo y síguelo, anúncialo. Es parte de todo un proceso hermosísimo. Buscar, encontrar, dialogar con Dios y dejarse amar por Él, amarlo a Él y darlo a conocer. ¿Sí? Son muchos los que están detrás del Señor Jesús. Pero Él sabe mirar a la persona y te mira, y te mira con amor. Encuentra en Él consuelo y fortaleza. Haremos un momento de silencio. Piensa en esto que hemos dicho. Y con alegría, vi. Jesús, que todos te conozcan y te amén. Es la única recompensa que quiero. Seamos misioneros del Señor. El Señor está contigo. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descenda sobre ti, sobre tu familia, sobre México y el mundo entero. Amén. 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 Gracias por ver el video